¡Cuidado Nakama! Tienes en pantalla a un atractivo, muy atractivo señor. Buenas días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un top sobre los personajes que por lo menos yo considero que más hype tenemos por conocer y que todavía no se han descubierto en la serie. Porque, spoiler, pocos no son. Un vídeo que creo que es de interés general para muchos Nakamas de la serie que llevamos tiempo la siguiendo, hemos oído hablar de ciertos personajes y todavía no tenemos ni una pista de pista de ellos. En conclusión, un vídeo de estos queda para hablar y teorizar un poquito. Pero Nakamas, antes de comenzar con todo esto, quiero comentaros una cosa muy interesante. Y es que, bueno, sabéis que yo en lo personal soy, bueno, creo que no hace falta justificación, ¿vale? Soy un vicio de las figuras, me encanta el mundo del coleccionismo. Y tenemos un Nakama, ¿de acuerdo? Que ha abierto un estudio, un estudio que se llama 3D Alchemist y que ha sacado su primer prototipo de figura, ¿de acuerdo? Y vengo aquí a presentaros un poquito sobre esta para ayudar a impulsar un poco todo esto porque la verdad que es una idea muy prometedora. No han ido aspirando por lo bajo haciendo un personaje y ya está, sino que han ido a representar uno de los momentos más top de 3 Rosa y respecto a momentos de acción, diría que de los mejores de la serie, con Doflamingo, Luffy y Trafalgar Lowe. Ahora mismo vais a verlo en la propia figura. Os presento este primer prototipo, un prototipo, pues que, bueno, es una fase que ya está bastante avanzada, con todavía muchas mejoras por delante por hacer. Ahora comentaré algunas de todas ellas. Y, bueno, es una figura que a primeras, así en el vídeo, pues no vais a poder comparar el tamaño, ¿de acuerdo? Es una figura muy alta, es una escala 1-6. Y, bueno, pues tiene aquí, hemos hecho una foto, pues, en la que podéis compararme a mí, que especialmente pequeño no soy, donde podéis ver esa comparación, ¿no? Es una figura muy grande, tiene la altura 51 centímetros, unos 50 más o menos de ancho y unos 40 de profundidad, más o menos para que entre en la clásica Kallax, en el clásico mueble de Ikea, estos que son como cubitos, pues ahí dentro entra. Un buen bicho que va a estar limitado a 200 unidades y que va a estar disponible saldrá a partir de principios de este próximo año 2023. En lo personal valoro mucho la idea de proyecto porque, al final, meterse en el mundo del coleccionismo es algo muy interesante. Ponerse a modelar y a sacar adelante resinas es algo que no es sencillo ni mucho menos y creo que requiere de mucho apoyo. Así que lo primero que me encantaría pediros, Nakamas, es que vayáis a su Instagram, de acuerdo, el cual os lo dejaré ahí debajo en la descripción, 3D Alchemist, y que vayáis ahí a seguirle, incluso aunque simplemente no estéis interesados en la figura, simplemente el hecho de apoyar a un Nakama en todo esto creo que es bastante bonito y, al final, no nos cuesta nada a nosotros, como cuando siempre yo os pido una suscripción, básicamente, pues que es algo que no cuesta dinero, no cuesta nada, pero ganar esa notoriedad se agradece. Y en caso de que estés interesado en Nakama, pues más de lo mismo, tan sencillo como seguir a 3D Alchemist en Instagram o, si no, pues mandarle un correo al correo que tendréis también ahí en la descripción para enteraros de más cosillas que tal vez yo no os haya especificado aquí en este vídeo, en este anuncio. En lo personal, ya os digo, es una resina que me gusta bastante, me gusta mucho, sobre todo, la capa, cómo se ha texturizado, es decir, tiene muy bien cuidada la capa, de acuerdo, se ve que no está hecha por cualquier persona tampoco, muy bien cuidada el detalle, luego el momento elegido es perfecto y ha habido algunos detalles que me ha comentado Nakama que quiere mejorar, como por ejemplo, meter más efectos de magulladuras, mejorar un poquito tal vez la texturización de las rocas, la capa, hacerla un pelín más realista y arrugada, es decir, esto todavía es una fase beta, como quien dice, de una resina que verá la luz de manera definitiva a principios del año que viene. Con lo que lo he dicho, Nakamas, os invito, encarecísimamente, a que vayáis a su Instagram, le deis un follow bueno y lo he dicho, más de lo mismo si estáis interesados en la figura, podéis hablarle sin problema que os contestará encantadísimo. Y una vez dicho eso, Nakamas, no me enrollo más y vamos con el top de los personajes más misteriosos pendientes de descubrir en esta gran serie que es One Piece. Bien, Nakamas, vamos con los personajes, de hecho, hay más de los que voy a mencionar en este vídeo, ¿de acuerdo? Si veo mucho like, mucha sub y mucho de todo, pues habrá una segunda parte. También quiero que los que no hayan mencionado en este vídeo, vayáis ahí a los comentarios y pongáis el vuestro porque es posible que haya alguno que se me haya escapado. El primero de todos, y estoy segurísimo de que es uno de los que tenéis en mente, es un doctor. Un doctor el cual nos han ido contando cosas muy sutiles de él y de su entorno, pero que todavía no sabemos ni su cara, ni su nombre original, ni su poder, ni nada. Y es el doctor Vegapunk. Sabemos muy poco de este señor, básicamente que es un señor pues que tiene un conocimiento avanzado en, si no recuerdo mal, creo que eran mil años respecto a lo que le corresponde, es decir, que ahora mismo saca mil años de ventaja tecnológica e inteligentemente a los de ahora. También sabemos que ha colaborado antiguamente, en el pasado, con el señor Jutz, Binesmoke, un señor pues que en tema de ciencia, como hemos visto en el germa, va muy avanzado y de hecho no debía ni de llegar a la suela de los zapatos a Vegapunk. También colaboró con Caesar Clown, más de lo mismo en este caso. Es decir, vemos que Vegapunk es un poco como el lidercillo de grandes científicos que ha habido en esta época, como Jutz o como Caesar Clown y muy posiblemente también como Queen, la calamidad de Kaido. Es más, esto no es oficial, pero sabemos que hubo una asociación, un conjunto de científicos en el pasado que se llamaban los Mavs, que estaban loquísimos según Queen y que por lo visto estaban él, estaba Jutz y también por lo visto Caesar Clown. Vegapunk lo desconocemos, pero casi seguro que sí y de hecho casi seguro que era, como si fuera una banda pirata, pues Vegapunk el capitán, básicamente. O sea, un poco el líder de ese laboratorio de putos locos de a saber qué cosas salieron de ahí. Sabemos muy poco de él, se especula que podría ser el padre de Frankie. A mí eso es algo que me atrae mucho, la verdad, porque desconocemos los padres originales de Frankie, más allá del adoptivo, ¿no? Como es Tom. Y creo que sería bastante interesante ver a alguien tan interesante como Vegapunk, el cual también nos dejó algunas pistas, por cierto, donde Frankie precisamente pasó el time skip en la isla Karakuri, perdón, Karakuri. Pues básicamente mostrando un poco lo que iba a venir a ser muy posiblemente el SSG, ese arma que Vegapunk ha creado capaz de sustituir a los Ichibukai, que por lo visto parece ser que va a aplicar a armas poderes Zoan de Akuma no Miss. Es decir, pues como Spandam o como el perro de Arabasta, ¿no? Los ejemplos de siempre. Básicamente con un arma le das voluntad y capacidad de atacar. De esta manera, con uno o con dos no haces una mierda. Con cien mil de esos, pues tela. Con lo que cerramos uno de los personajes más misteriosos e interesantes hasta la fecha. Uno que, de hecho, seguramente tenga muchos secretos y descubrimientos de cosas que tal vez no seamos conscientes, pero que sí nos interesan. Factores linajes, Akuma no Miss, siglo vacío, por qué sabe más de aquí a... O sea, por qué tiene los conocimientos de aquí a mil años de inteligencia. Muchas cosas que, desde luego, seguramente nos dejen con la boca abierta en cuanto conozcamos a este personaje. El segundo, el cual, bueno, segurísimo también que es el top 1 y top 2, el Vegapunk y este que voy a decir ahora, los que más ganas tenéis de descubrir entre todos y que seguro que estáis esperando que lo diga. Y es, bueno, el capitán de la tripulación que más hizo temblar los mares hasta que llegó Roger. Ese puto titán capaz de tener en la tripulación a gente como Shirohige, a gente como Kayu, a gente como Big Mom, como Shiki el león dorado. O sea, alguien capaz de, en principio, ser capaz de manejar todos esos titanes, el putísimo Baggy el payaso. Perdón, necesitaba soltarlo. En algún lado tenía que meter a Baggy por aquí. Pero bueno, Rox Dyshebek, un personaje que si no causa intriga, no estás muerto. O sea, estás muerto si no te causa intriga este personaje. Escúchame, o sea, un tío que aparte de manejar a los que actualmente son Yonkous, prácticamente, bueno, ahora ya no, pero bueno, hasta hace poco, eran Yonkous, todos en una tripulación, siendo este capaz de manejarlo, que se tuvieron que unir Roger y Garp, el marine más poderoso y el pirata más poderoso en principio, para poder derrotar a este y su tripulación, que una vez eliminado, no se sabe ni su paradero, si tenía poderes, desapareció una isla entera como es God Valley, y los marines han querido borrar de la historia todo este cuento y toda esta historia, incluso la propia isla borrada de los mapas. O sea, todo esto ha sido capaz un personaje que a día de hoy desconocemos su fuerza, desconocemos su Akuma no Mi, sus intenciones más allá de gobernar el mundo, es decir, no era un tío bueno en principio, sino que era un tío más del rollo Kurohige, más que del rollo Shanks, Shirohige o Luffy, y que desde luego tenemos un flashback pendiente con él sin ninguna duda, y si no es un flashback, será una historia contada por Garp, por Rayleigh, por algún ex miembro de Rocks, sea por lo que sea, pero alguien tiene que venir a donde nosotros y decir, mirad, chavales, Rocks y Shebek es este. En lo personal, de los personajes que más me muero por conocer, porque tiene mucha cosa detrás, no sabemos si tal vez Shanks puede ser su hijo, que se teoriza aún mucho, ahora está ganando fuerza a raíz de que Baggy haya sido nombrado Yonkou, está cogiendo fuerza que Baggy sea el hijo de este personaje, es más, tampoco se decía descartable que Shanks y Baggy sean hermanos y sean los dos de Shebek, esto ya es un poco ayuda de olla, ¿no? Pero bueno, quiero decir, todo esto son triples, fumadas, sin argumento alguno, pero Shebek puede ser que algún legado haya dejado por aquí, más allá de la voluntad heredada que posiblemente haya ido a Kurohige, no sabemos si tenía la Akuma no Mi de este, es decir, la Yami Yami no Mi, un personaje lleno de misterios y que en cuanto haya un flashback o una historia sobre este, abriremos los ojos como platos, los oídos los abriremos más que las orejas de yo qué sé quién y todos a escuchar como cabrones. En el número 3 tendríamos un personaje recientemente revelado, como quien dice, pero que también ha alimentado el hambre y las ganas de conocer más sobre este personaje y sobre todo sabiendo que sí o sí va a estar relacionado con el siglo vacío. Este personaje es Nika. De hecho, aquí no sé si decir Nika o Yoiboi, porque es que ni tan siquiera sabemos si necesariamente son la misma persona. Nika, sabemos que es el considerado dios del sol y dios de la liberación que libera a los presos y no sé qué y no sé cuál, y sabemos que es el poder de una Akuma no Mi, que es actualmente la de Luffy, ¿no? La Ito Ito no Mi, la fruta humano, modelo dios del sol, Nika. Pero claro, eso no implica que Nika, literalmente Nika, fuera el Yoiboi del siglo vacío. Puede ser que el Yoiboi del siglo vacío fuera Nika, puede ser que ese Yoiboi tuviera también la fruta de Nika y que simplemente Nika sea una deidad que no exista como tal de manera presencial en ningún momento y no tenga que ver con Yoiboi. Con lo que de primeras dividiría a los dos personajes como en personajes de los que tenemos ganas de conocer. Por un lado Nika y por otro lado Yoiboi. Es más, de Nika, si realmente resulta ser Akuma no Mi y nada más, como tal no habría nada más que hablar de este. Es un poder. Es como si intentáramos hablar de la fruta de Marco el Fénix o de Sengoku el Buda, ¿no? Zoan mitológicas que en principio, si no han tenido historia en la Tierra, más allá de sus usuarios, pues poco que hablar. Sin embargo, del Yoiboi del siglo vacío, pues hombre, pues creo que tenemos cosas que saber, ¿no? Hay muchas cosas pendientes. Si él o algún Nakama suyo escribió el saque de Binx, si eso está relacionado con el One Piece, el tesoro que el mismo Yoiboi dejó ahí en Laugh Tale, ¿cuánto sabe el gobierno mundial? ¿Cuánto saben los Yonko? ¿Cuánto sabe cada uno de los seres vivientes actualmente sobre este personaje? ¿Qué relación tiene con las armas ancestrales? Porque está claro que ese vínculo entre Yoiboi y las tres armas ancestrales surgió a partir de ahí, del siglo vacío y de ese primer Yoiboi y que luego, pues la voluntad heredada ha ido yendo hasta Luffy en este caso y hasta ahora que han coincidido las tres armas ancestrales y de una manera u otra, pues acaban juntos por el destino, ¿no? Como hemos visto con Luffy Shirahoshi o Plutón, que se supone que ahora está en Wano y Luffy, pues a ver si lo encuentra o no. Pero vamos, que sin ninguna duda, pero sin ningún lugar a duda, Yoiboi es el ser más misterioso de todo One Piece. Ni Shebek, ni Vegapunk, ni Kurohige y los secretos que tenga detrás, ni lo que queda pendiente de saber de Dragon, de Roger o de Shanks, nada, imposible, ni tan siquiera Im. O sea, el personaje más misterioso de todos actualmente es Yoiboi porque es quien inició todo, quien enlazó todo entre sí para que todo pueda surgir y seguir adelante y quien inició realmente el siglo vacío y toda esta aventura. Vamos con el cuarto personaje. Este es más, yo creo que ya meme, que personaje misterioso. Y es que al principio durante mucho tiempo sí que lo fue. Fue un personaje misterioso. Es más, atribuíamos a cada personaje que aparecía la identidad de este señor de aquí y es el que tenéis aquí en pantalla, Nakamas. Ese maldito ser misterioso con aires totalmente de guano que está tomando saque con Krokus en los cabos gemelos y con la boom de fondo. O sea, este personaje, o sea, no nos ha dado que pensar ni que dar vueltas de que yo qué sé, te aparece cualquier personaje en cualquier arco que tiene mínimamente pinta de interesante, pues ahí lo tienes. Es este. Es el rubio de los cabos gemelos. O sea, pero así. Y yo me incluyo entre los pecadores. O sea, cada personaje raro o sospechoso que aparecía podía ser este. Ahora mismo, ni puñetera idea. No sabemos ni tan siquiera si lo hemos llegado a ver. Yo creo que hasta el momento no ha aparecido. Es decir, no es alguien como Kawamatsu, Yamato... Shiki se comenta, se comenta que Shiki podría ser, pero a mí, yo el papel de que Shiki aparezca en One Piece lo tengo complicado, no lo creo, porque al haber aparecido en una película ya, automáticamente es como que se ha descartado un poquito. Que haya menciones, sí. Ahora, que aparezca con presencia y con importancia, lo dudo mucho. Con lo que a día de hoy este personaje sigue siendo un misterio, no sabemos si efectivamente Shiki o no, si es alguien del gobierno mundial, de Wano, que es lo que más pinta tiene por ese kimono, ese traje, esa... no me acuerdo cómo se llama, capa o no me acuerdo cómo se llama, el gorro este que hace Tama y demás. Un personaje misterioso, cuanto menos, pero que actualmente, más allá de suponer que puede ser de Wano, no tenemos ninguna otra pista. Y este vídeo, Nakamas, lo vamos a cerrar con el señor que actualmente gobierna el mundo a las sombras. Ese señor que desconocemos si proviene del siglo vacío, si tiene alguna Akuma no Mi, que hizo capaz, que tuvo el poder, de hacer que los que creíamos que eran los máximos dirigentes del mundo, el Gorosei, se arrodillaran ante este ser. Estamos hablando de Kondi Oriano. Perdón, ya paro, es que me encanta como ir describiéndolo, que todo el mundo lo tenga claro, y romper el ojete con un personaje cutre. Es que me encanta, lo siento. Obviamente hablamos de Im, Im Sama, ese ser del cual solo vimos un ojo, una espalda, se ve que tiene una corona así súper alargada, que tiene manos relativamente afeminadas, para lo que suele diseñar Oda normalmente, porque a un hombre le suele dibujar, o con manos normales, como quien dice, o con unos morcillones que te cagas, mientras que a las mujeres, quitando gente como Dadan y compañía, que son como gente robusta y tal, suele hacerlas muy finas, muy delgadas, y en este caso con Im es la situación, que tiene unas manos muy finas y muy delicadas, digamos, ¿no? Delgaditas, mejor dicho. Entonces, eso alimenta la posibilidad de que efectivamente sea una reina, una diosa, o como queramos llamarlo, una mujer básicamente, que gobierna el mundo. Y bueno, aquí las teorías nos faltan, obviamente. También tenemos un síndrome en One Piece, que poco a poco se va pasando, pero todavía existe un poco, al igual que con el asignar quién es la persona rubia de los cabos gemelos, pues aquí pasa lo mismo, y es el problema de asignar cualquier mujer nueva que sale a que es la madre de Luffy, ¿no? Pues claro, aquí Im te aparece. Tiene esos pequeños rasgos femeninos, entonces ya es la madre de Luffy, oficialmente. A mí eso no me haría ni puñetera gracia, porque sería lo más cliché del mundo. Y One Piece es verdad que es un shonen, y obviamente pues alguna cosa cliché tiene, ¿no? El poder de la amistad, el protagonista siempre gana, no sé qué, vale, sí, obviamente es un shonen y tiene cliché, pero por favor, no me peques del cliché más clichéístico de todos, que es que el enemigo final es un familiar del protagonista. O sea, es que eso a mí no me gustaría nada y no sería goda, no sería un factor goda. Aún así, obviamente no es descartable, no sabemos si proviene del siglo vacío o no, yo apostaría a que sí, a que fue la persona un poco pues que vivió ahí como la contraparte de Joy Boy, ¿no? Tal vez incluso pudo llegar a ser la mujer de Joy Boy, la hermana, la hija, a saber, y en caso de ser hombre, pues bueno, pues un ex nakama de Joy Boy, un, el Luffy contra Kurohige, Rox D. Shebek contra Goldie Roger, pues el Joy Boy contra Im, podría serlo sin ningún problema, puede ser muchas cosas, muchos fretes abiertos, un personaje del que no sabemos nada más allá de que es el ser más importante del mundo de One Piece actualmente y en principio tiene pinta de ser el enemigo final de Luffy, ¿no? El enemigo pues contra el que se va a pelear, ¿no? El rey y dios de los mares como es Luffy contra el rey y dios del mundo, de la tierra como es Im. Tiene todo el sentido del mundo y estaría bastante guay y eso sería sobre todo lo que determina que Luffy ya ha superado a Roger. Pero ya os digo, hasta la fecha ninguna pista, ningún indicio de nada, no podemos saber si tiene Akumami o no, Operación de la Eterna Juventud o no, Familiar o no, es imposible saber y solamente, como siempre os digo, el tiempo nos lo resolverá. Y Nakamas, hasta aquí llegaría este videíto, este top, llamémoslo así, que la verdad que me apetecía bastante hacer porque es algo pues que de vez en cuando está guay a hacer, ¿no? Comentar un poco lo que ya sabemos. Si os ha gustado el vídeo, Nakamas, de verdad os ruego, me encantaría, me alucinaría que deis un like y sobre todísimo, ya sabéis, ir ahí abajo y que os suscribierais para ver que el vídeo ha gustado, que me estáis ahí ayudando a seguir creciendo en toda esta aventura de YouTube y demás. Y lo dicho, poned en los comentarios si creéis que hay personajes pendientes de comentar. Yo tengo todavía alguno en la recámara que sé que no he comentado en este vídeo y es porque quiero hacer una segunda parte. Así que, si veo mucho like y sobre todo mucha suscripción y comentarios, ahí es cuando decidiré sacar esta segunda parte a la luz. ¿De acuerdo, Nakamas? Espero que os haya gustado y lo dicho, un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!